El sábado 7 de agosto, con motivo de la rehabilitación de la estación del antiguo ferrocarril, se realizó el festival más grande que se haya vivido en estos casi 120 años de vida de Escobar. Tanto fue así que la gente lo calificó como un nuevo despertar de Escobar y se realizó en homenaje a su directo hijo Don Emilio Ayala Valles. Y las alternativas de este festival les mostramos gracias a la gentileza de la empresa Dinamo Eventos. Polquita, dulce polquita, de melodía tan bella, le fuiste al extranjero, cruzando tierras yaqueñas, y como eres tan bonita, te cantan astros y estrellas, ya quieren cambiar tu nombre, que dicen litoraleña. Así en silencio te hablan, prometiéndote o lo que eres, un río con varios nombres y dorados en espineles, tú que gustas de naranja, de mandioca y de heredés, te han visto pasar de noche muy triste por Santa Fe. Polquita, dulce polquita, mi bella flor guaraní, tiene tu ritmo el hechizo, el simparcabureí. Polquita, dulce polquita, de melodía tan bella, te fuiste al extranjero, cruzando tierras yaqueñas, y como eres tan bonita, te cantan astros y estrellas, ya quieren cambiar tu nombre, que dicen litoraleña. Así en silencio te hablan, prometiéndote o lo que eres, un río con varios nombres y dorados en espineles, tú que gustas de naranja, de mandioca y de heredés, te han visto pasar de noche muy triste por Santa Fe. Polquita, dulce polquita, mi bella flor guaraní, tiene tu ritmo el hechizo, el simparcabureí. Polquita, dulce polquita, dulce polquita, mi bella flor guaraní, tiene tu ritmo el substituto, el simparcabureí. Viajando voy yo por mi pueblo Que me dibujen su paisaje y sentimientos De una nación que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chispa Viajando voy yo por mi pueblo Que me dibujen su paisaje y sentimientos De una nación que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chispa Patria de jeves y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Patria de jeves y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Viajando yo por mi pueblo Que me dibujan sus paisajes Sentimientos Ahora recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada Que siempre realiza sus actividades solidarias En beneficio de los socios y de la comunidad Se acercó a la cooperativa pidiendo una pierna ortopédica Y usted llevó el presupuesto Y acá el 100% del presupuesto Le estamos entregando Para que el día de mañana usted mismo vaya A la empresa donde usted trajo El presupuesto para que de esa forma Pueda hacer realidad tu sueño Es tener una pierna y pueda volver a caminar Felicidades Muchísimas gracias Bueno presidente De la cooperativa 8 de marzo Senador Nacional Un acto muy importante Aquí en Capiatá Son las 21 horas aproximadamente Para el yo presidente Víjate Puitazoa Vayan de Cámara de Querés Entonces queremos escuchar Algunas palabras Porque esto se está grabando Presidente Muchas gracias Santiago Este momento en que nosotros Como directivo de la cooperativa 8 de marzo Tenemos que estar al lado del camarada Que necesita realmente Él perdió una pierna Este Siendo policía Prestando A la comunidad De su país A los A los paraguayos en general Perdió una pierna Se acerca a su cooperativa Se acerca a su cooperativa Porque sabemos que el salario Es salario de hambre Que percibe Los efectivos de la policía paraguaya Se acerca a su Es la verdad Entonces él Humildemente se acerca a su cooperativa Se acerca y lleva el presupuesto Para una pierna Ortopédica Y nosotros como directivos Podemos decirle que Siempre vamos a estar al lado del camarada Muchas gracias al señor senador Comisario principal Abogado Carlos Núñez Agüero Y a mi camarada Carlos Justo Andrés Gustavo Maíz Y a su comitiva Por este Este hermoso gesto Que le está demostrando a los socios Y a todos los presentes Muchísimas gracias Pensaba que esta manera Y que a tú la A A A Rehacer Una Nueva vida Aguantar Lleguitas Para servirle otra vez A mi semejante Gracias 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 Descubriendo el país Invita a gobernadores Intendentes municipales A los responsables Del gobierno nacional Y a los empresarios A mostrar Sus comunidades Departamentos Y sus empresas No solo Para promocionar Sus gestiones Sino principalmente Para buscar Soluciones A los distintos Problemas Que enfrentan Los habitantes De cada región De manera A fomentar El desarrollo Social Así Así como el turismo Así como el turismo Para ello Esperamos Su comunicación Por SMS Whatsapp O directamente Su llamada A la producción 0981-404515 Y a los compatriotas Residentes En el exterior Les invitamos A que nos sigan Por la triple www.rpc.com.pi Ya volvemos A la綫 A la ley A la ley Gracias por ver el video.